De día lunes y qué rico terminar nuestro programa con buena música y si es chilena mejor. Si es chileno en bueno, Panchito querido, así que vamos a estar cerrando este capítulo de día lunes con un broche de oro porque se juntan tremendas voces, tremendos artistas de nuestro país y me refiero a la nueva voz del pop y soul chileno Emma Flu que se une con un tremendo artistazo del folk urbano y vienen a prepararnos su nueva presentación porque tenemos un nuevo videoclip y un nuevo single. Presentamos en tu conexión matinal a Emma Flu y Astronautico. ¡Suscríbete! 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 Con tu beso Pero no lo tengo, no Tan puro lo que siento Imagina lo que siento yo, yeah Tan puro lo que siento Tan puro lo que siento Te juro que yo igual Tan puro lo que siento 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 Y es tan puro lo que siento Cuando me miras, my love Imagina lo que siento Y no me atrevo Y es tan puro lo que siento Cuando me miras, my love Imaginando ya tu beso Y no me atrevo Ya no importa Si tú no vas a querer percar, yo tampoco voy a percar a ti Chao Bye Bravo Puro totalmente Aquí en Conexión Matinal Bienvenido a Astronáutico Bienvenido Bienvenido Feliz tarde Gracias Oye, tremendo trabajo además También junto a FATJ ¿Cierto? Sí Bienvenidos ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bacán Muy felices de estar aquí Agradecidos por la invitación Por conocer este espacio Y bacán Muchas gracias Oye, estaba escuchando la canción Y una fusión de estilos ahí Como bien interesante ¿Cómo surge justamente Con esa conexión entre ustedes en primer lugar? Y esa fusión de música Bachata por ahí Algo Un trap también, ¿no? Qué interesante igual Eso me pareció súper atractivo Sí Yo creo que todo es una invención de FATJ Desde el principio Ya Porque la Emma con él tenían la idea Y fueron mezclando ritmos Para encontrar como una conexión Un punto medio En donde pudiéramos ambos calzar Claro Entonces Nos habíamos conocido Porque a mí me gustaba su música La había visto en Chubanvivo Y me encantó Y conectamos a través de las redes sociales Ah, mira Para que veas, Panchito Hicieron match ahí En redes sociales Un match musical Un match musical Sí, puede ser Finalmente es una conexión Sí, así es Bueno, Emma Flu y Astronáutico Ya llevan años en la música, ¿cierto? Desarrollándose ahora también En sus proyectos como solistas ¿Cómo fue también este proyecto? Porque hicieron un trabajo audiovisual impecable ¿Cómo fue ese rodaje? Bueno, fue bastante improvisado Hay que decirlo Como que yo tenía un viaje Muy próximo Tenía que en tres días Ir a Australia Ya Entonces Tenía como todo mi plan Ya de lanzamiento Y bueno Eso es parte como De lo que es ser emergente Es que uno hace La mayoría de las cosas Autogestión total ¿Cierto? Súper autogestionado Entonces Yo ya tenía una idea Un poco súper como Literal A la letra Que Sí De hecho Es una historia Un poco romántica Con un final más trágico No es trágico Pero mal O sea La historia romántica No se concluye No es genial Entonces Eso era un poco Como mostrar en el videoclip Como todo bonito Todo bacán Y todo como Un feeling Como que podían pasar miles de cosas Y que termina siendo un súper fake Oh Bueno Suele pasar Sí O sea Cuántas historias de amor De hecho Quedan en nada Panchito Eso es ¿Quién no le ha pasado? Que uno cree que ahí es Y no era nada Y no era nada Y no pasa nada Pasa, pasa Estos tiempos pasan mucho Por eso uno lo intenta Por allá y por acá Por allá Oye sí Hay que intentarlo Hasta que uno Comunar con alguien Que de verdad Valga la pena Astronáutico Cuéntenos también Cómo se están preparando Para este show Entiendo que La fecha que tienen Es el próximo 17 de junio ¿No? Sí El 17 No bien Pues estamos compartiéndolo A través de las redes sociales Está en la entrada Por Passline ¿Cierto? Sí Sí, por Passline Y nada Pues vamos a ofrecer un show Hoy día nos pusimos de acuerdo Que vamos a ir los dos Con banda probablemente Así que va a ser algo bonito Porque a mí me encanta Ver el show de la Ema Con banda Y ella pudo ver solamente Una vez mi show con banda Entonces Va a ser algo para nosotros Yo creo que es súper lindo Oye que bueno Y quería preguntarles también ¿Qué significa para ustedes Cómo se ha ido posicionando La música chilena? Había justamente Lo que conversábamos En maquillaje Muy temprano Muy temprano Y es cierto Cómo la música chilena Se ha posicionado Tenemos harta presencia De mujeres haciendo pop Que antes era como en Chile Y era como ¿Cómo que nos hacíamos? Te diría Está más fuerte ¿Qué te parece a ti Por ejemplo Para ti como mujer También que hoy día Tengamos una diversidad De mujeres haciendo música? O sea Es como el principal motor Y las ganas De seguir haciéndolo O sea Entre todas Nos vamos apoyando Y no sé Es emocionante Así como ya Aquí mismo está la cata Lo que pasó el sábado En el Club Chocolate ¿Cachai? ¿O no? O sea La Maca tenía su lanzamiento De un nuevo disco Y en ese disco No habían voces De las personas Que invitó ¿Cachai? O sea No estaba la cata No estaba la estesa No estaba la alto Y no estaba ¿Quién era la otra? La Fran Masu La Fran Masu Según yo no está Entonces Pero las invita igual Al show ¿Cachai? Y se preparan Y hicieron una coreo Y todas las chiquillas Así ¿Cachai? Y como que No sé Vamos ver la historia De las chiquillas preparándose El TikTok Después como Es eso O sea Es natural Es como que Ser parte de eso Actualmente Es demasiado emocionante Y es súper ¿Te acuerdas cuando Estuvimos acá Con Giovanna Janeder Que ella nos decía Que ella es una cantante Que ya es más grande ¿No? Que otro estilo de música Tango Pero decía Que ella destacaba Justamente lo que tú Estabas hablando Que iría a las nuevas generaciones Tienen este concepto Como de la colaboratividad ¿Cierto? Que hay para todas Me imagino Y para todos también Por supuesto Pero sobre todo Ella lo destacaba Con el tema de las mujeres De todas maneras Y muchas gracias Gemma Para mí también es hermoso Eso Panchito Ir conectando con diferentes artistas Sea hombres Sea mujeres Sea como se sientan Pero ir haciendo comunidad Porque en el fondo Es mucha autogestión Y dentro de eso también Somos el matinal de las regiones Y sabemos que Usted astronautico Viene de copia a post ¿Cómo ha sido también para ti Abrirte puertas a nivel nacional Y sacar la cara Por tantos artistas regionales Que están ahí Esperando su momento? Bonito Bonito Después de llegar allá de nuevo Y ver que la gente Como que Lo agradece Porque cuando uno de región Me contaba igual La de maqueteras de Coquimbo Sí Así que bacán Estamos todos de región También Maraíso Buena Y la mía ¿Y yo aquí la rata? No No es la palabra ya Es la anfitriona Dejémosla No Sí Oye Qué buena Que es de copia a post Mira Qué bien No Y tiene la caga En copia a post Perdón Pero o sea Yo veo Yo veo la historia De cuando Cuando vaya a hacer Su show Chao O sea Todas las niñas Un fan club Increíble Que le hacen Unos monitos Taza De todo tipo Así Emafrú también Tiene su fan club Y son súper súper movidas Y activas Así que bueno De verdad Que es lindo también Tener ahí a su gente Que te apoya Usted también tiene su fan club Es lindo Es lindo Por lo mismo en este momento Como tenemos aquí A los representantes maravillosos Obviamente eso también Significa un Sí Porque insisto En este camino De la autogestión A veces uno dice Ay pero como Se ve todo tan difícil Pero cuando hay gente externa Que te dice Todo va a estar bien ¿Cómo ha sido también eso Para ustedes? Es lo más bacán O sea No sé Estuve La semana pasada Toqué mucho En el subte Tres veces Fue demasiado Muy bien Sí Y mucha gente Se me acerca también A decirme como Ay estaba acá En el nuevo tema Que sacaste Con el astronautico Qué bacán ese cabro Sí Me encanta lo que están haciendo Que acá el video Y como Como que te tiran buena onda Todo el rato ¿Cachai? Y siempre Siempre te dicen así No parís Oye Es súper Mira Ese es el mensaje Que nosotros siempre damos acá Oye Si usted puede Apoyar a los artistas nacionales No sea chaqueteros Porque ese concepto En Chile hay que ir Eliminándolo Hay que apoyar Obviamente a las nuevas generaciones Evidentemente Y a la música chilena Y por lo mismo Vamos a revisar Las redes sociales De Astronautico Que ahí ya estamos viendo Que lo pueden seguir Por supuesto Oye Ahí está el lanzamiento Del single Puro Que se viene este 17 de junio Así que no lo olviden Las entradas están a través de Passline Y qué le parece director Existirá la posibilidad Presente aquí Astronautico y Emma Flu De estrenar en vivo Este videoclip De Puro Cerramos con el video Entonces Oye Pero dejémosle antes Unos minutitos A cada uno Para que se pueda dirigir Ahí a la pantalla De DR Pasamos con Emma Flu Bueno Les dejo a todos Invitadas Invitados Invitades A este 17 de junio En Bar Humo Desde las 20 horas Vamos a estar presentando Nuestro nuevo single Cada uno Con su banda Con su formato banda Tenemos un show bonito Preparado Así que les dejamos Invitados también A ir a las redes sociales Emma Flu Astronautico Ya se va a presentar también Y canal de YouTube Spotify Todo lo que se pueda Oye Y los chiquillos Que quieran hacer música Alguien que esté ahí Y esté ahí intentándolo ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el mensaje Que le daría A esas personas Que están ahí Con la duda? Que Sí, dale ¿Yo? Sí, eso mismo No, diviértanse Principalmente Yo creo que Si uno lo hace por amor O por diversión O no se ría haciéndolo No le gusta quizás Entonces Si es que Uno se encuentra ahí Se encuentra haciendo música Sabe que ese es su lugar Denle con todo Atrévanse Pónganse en ridículo Literalmente Denle color No más Dense color Si alguien lo molesta Porque sea en color No importa Está bien Y cuidarse Estoy tratando de leer Tu tatuaje Bajo la luna Y sobre el cielo Ay, qué hermoso Entonces Panchito Necesito ver ese videoclip Muchísimas gracias Por estar aquí Nos despedimos En este capítulo De día lunes Emma, Flu y Astronáuticos Presentes aquí Cerrando con broncho y oro Nuevo videoclip Puro Chao, chao, chao Ahí se fue el video